¿Está grabando? ¿De qué empezó? Te levanta muy bonita Trabajando Mándale un saludo a la cámara Yo trabajando Atienda al cliente Bueno, yo estoy parada Oye, yo necesito por favor que me... No se quedó, se quedó ¿Qué pasó con los panqueques? Falta... Ah, están listos Siempre linda Como quedaste trabajando con este... Cada rato viene la degustación De Rosito, se quedó Oye, por favor, cheganse por ahí Una cocina Por favor Hola Falta... Oye, yo le voy a enviar las claves Me gusta ¿Qué? ¿Usted está como jugado? ¿Y un chiquillo? Chiquillo Cuando venga la... No se puede identificar de qué supervisos son, porque es súper imparcial, así que usted habla con personas como grupo, pero no... Hay la información del técnico. Así que ahí tú también, Ricardo. ¿Hay presidencia? ¿Ah? ¿Hay presidencia? Eso es lo que estamos tratando de que no sea... Muy pequeño. ¿Vamos a cargar? ¿Vamos a cargar? ¿Primiso? ¿Ves? ¿Rittin? ¿Qué es de los cargados? Todo fenomenal. ¡Mira, me han dejado probar nada! Y lo único que quiero es comer. ¿Más todavía? ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Ahí está el pelado... ¡Pobará! ¡Sima, encima! ¡Sima, encima! ¡Sima, encima! ¡Sima, encima! ¡Sima, la boca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué lejos! ¡Suscríbete! 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 ¡Que me estoy en la tienda! ¿Qué pasa? Soy en YouTube. ¿Ah? Soy en YouTube. ¿Hoy de la tarde? Todo en YouTube. Ahí está la flaquita de la Cisarra. ¿La Cisarra? Una de las juradas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no.